Si un empleado renuncia voluntariamente, ¿la empresa se encuentra obligada a aceptar la renuncia? ¿Cómo se hace la liquidación si el contrato es a término indefinido? Señores, recordemos ante todo que es un acuerdo de voluntades y así como nace en el que cada una de las partes expresa la necesidad y la voluntad de querer vincularse dentro de una relación laboral, del mismo modo cualquiera de las dos partes puede tomar la decisión bilateral en sí, como en caso tal de que los dos decidan o unilateral de darle rompimiento a esa relación de trabajo. Entonces en ese evento, si alguno de estos, como en este caso, sería el trabajador decide renunciar a su cargo, a su contrato, pues perfectamente lo puede hacer. Lo importante es examinar, y ahí es donde ustedes tienen que ser muy acuciosos, señores empleadores, examinar las razones por las cuales esta persona decide dar por terminado el contrato, es decir, verificar si realmente la renuncia voluntaria obedece a motivos personales o que realmente sean ajenas a las condiciones del contrato, es decir, no renuncia porque se le esté maltratando, se le esté incumpliendo como empleador, es decir, yo ejerzo todas mis obligaciones y cumplo con todo lo que me corresponde respecto a mi trabajador, le pago oportunamente, le tengo afiliado a seguridad social integral y finalmente pues no le estoy ocasionando ningún daño o lesión frente a su humanidad en las actividades que está abordando semana a semana o día a día. Entonces, si yo realmente como empresario o como empleador no le estoy generando ningún incumplimiento y no le estoy exponiendo en cuanto a sus derechos, pues no creería que había una razón suficiente para que esta persona renuncie. Claro que si finalmente su renuncia voluntaria obedece motivos personales y esta definitivamente decide irrevocablemente irse de la empresa, yo no lo puedo detener. Ahora, hay una situación especial, si yo como empleador considero que esta persona es definitivamente mi empleado estrella, también puedo llegar a condiciones especiales como, por ejemplo, sería negociar con él algunas condiciones del contrato, ya sea un aumento del salario, un porcentaje especial, alguna bonificación, cambios en lo que podría ser su perfil, un ascenso dentro del cargo y eso tal vez me lo mantendría dentro de la misma empresa. Pero ya son situaciones especiales y atípicas en las que ya entran las dos partes a negociar, sin que signifique ello que sea una obligación, porque el empleador, ante todo, si el trabajador le está exponiendo una renuncia, pues bueno, lo único que le corresponde ya en ese caso es aceptar la renuncia, verificando que no obedezca situaciones que sean en su contra, es decir, que no le estén achacando alguna culpa por esa terminación y proceder a la liquidación. La segunda parte de esta pregunta dice, bueno, y si es un contrato a término indefinido, ¿cómo debería proceder la terminación o la liquidación de ese contrato? Sencillo. Lo que hay que verificar es cuáles son esas acreencias a las que le corresponden a este trabajador. En suma o en todas las reglas generales, un trabajador, lo que corresponde para él es el pago de salarios oportunamente, prestaciones sociales como serían primas, cesantías e intereses a la cesantía, descansos remunerados obligatorios como serían vacaciones y cualquier otro beneficio extralegal que se encuentre consignado, ya sea dentro del contrato de trabajo a través de una convención colectiva o por algún laudo arbitral o porque las partes definitivamente lo habían acordado de manera extralegal. Entonces, si no existe una razón suficiente para que ellos se tengan que tomar decisiones fuera del contrato y se tengan que reconocer ese tipo de derechos, pues lo único que hay que hacer es liquidar lo que le corresponde en ese momento. Las típicas acreencias laborales, lo que le corresponde por salario a la fecha de terminación del contrato. Por ejemplo, estamos hoy a 31 de julio y faltaría la última quincena de este mes, que sería del 15 de julio hasta el 31. Recordemos que se liquidan los meses por 30 días, independiente que sean meses 31, meses por 30 días o como el caso especial de febrero que son 28 días o cuando hay años bisiestos que son 29 días. Entonces, independientemente de eso, cada mes se paga por 30 días, se pagaría su quincena, se liquidaría lo que le correspondería por primas. Entonces, miren, ya empezó el segundo semestre, pagaríamos primas lo que sería del 1 de julio hasta el 31 de julio. Ese sería ya por el tiempo de servicio cumplido. Pagaríamos lo que sería de cesantías, partiendo de la presunción de que el 14 de febrero le tuvieron que haber consignado sus cesantías. Deberían liquidarse entonces cesantías de lo que sería desde el 15 de febrero hasta el 31 de julio. Eso creyendo que es un trabajador que ya tiene una antigüedad de tiempo atrás, a menos de que haya empezado apenas el 15 de marzo y pues esta persona sí fue vinculado por un contrato a término indefinido, pero desde el 15 de marzo empezó. Entonces, ya ahí sí tendríamos que contarle el tiempo del prorrateo desde el 15 de marzo hasta el 31 de julio, por lo que le corresponda por cesantías. Ojo que las cesantías sí se encuentran consignadas por tiempo atrás de los años anteriores. Hay que autorizarle al fondo para que le pague esas cesantías porque ya hay una terminación del contrato. Vacaciones. El trabajador no ha salido de vacaciones. Bueno, le pagamos a compensar ese pago porque no las ha disfrutado y porque le corresponde el año de servicio ya ahorita en octubre. Entonces, vamos a liquidarle lo que le corresponde desde que debió haber salido hasta la fecha. Es un prorrateo probablemente porque no ha cumplido el año de labor. Entonces, vamos a liquidarle vacaciones. Y las intereses a la cesantía, pues ya sabemos que con base en lo que se haya liquidado por cesantías, por los días laborados, por el 0.12% de intereses sobre 360. Entonces, muchos ya conocen las fórmulas de liquidación. Lo importante es que se reconozcan sus acreencias y que se incluyan dentro del factor salarial todos aquellos envolvimientos que el trabajador perciba a título de salario.